Hola chicos, bienvenidos a la cana de nuestra lista, los momentos de mi gente, los nerviosos de la cana de su vida y desierron y mucho de los detalles de este video. No olvides suscribirse en este canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. La historia amistad de los populares actores turcas Ebruşahin y aknakünüzse ha convertido recentemente en el centro de la crisis del mundo de los tablides. Sin embargo, la noticia que se reunión esta vez fue de esas que tomó mucho sorpresa. Porque las acciones nerviosas de aknakünüzse molestaron Ebruşahin. Recentemente apareció en los medios de noticia de que la tupleta una agradable escena en un famoso restaurante. Sin embargo, la noticia de la reacción de aknakünüzse ante el camarero llamó la atención de todo el lugar. Ebruşahin que estaba con ella en ese momento queda muy impresionada por el comportamiento enojado de su amiga. Este evento que es uno de los raros momentos que Ebruşahin y aknakünüzse vieron al final despertó la curiosidad sobre la estrecha amistad de los dos. En sus formas, juguyes tonos y alegras, el dúo ha caído en el uso de los medios, esta vez con una aventura publicitada. Sin embargo, los políticos dijeron que una respuesta limitada y una expresión no podría dañar a sus poderosos enemigos. Las reacciones y mensajes compartidos por Ebruşahin y aknakünüzse tras este incidente siguen despertando la curiosidad entre los fans. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustan nuestro video, no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.